Necesitas divulgar con tanto aliento mis errores Si me vas a abandonar te demores Mejor dime que este amor llegó a su fin Soy el diablo como tú le andas diciendo a todo el mundo Y a mí me está doliendo tan profundo Pues tú sabes muy bien lo que yo fui Soy el diablo, a poco ya olvidaste aquella noche Los besos, las caricias, las pasiones Las canciones que cantaban para ti Soy el diablo, no sé, soy imperfecto, soy humano ¿Cómo pueden pronunciar esos mis labios? Si juraron vida eterna junto a mí Soy el diablo como tú le andas diciendo a todo el mundo Y a mí me está doliendo tan profundo Pues tú sabes muy bien lo que yo fui Soy el diablo, a poco ya olvidaste aquella noche Los besos, los besos, las caricias, las pasiones Las canciones que cantaba para ti Soy el diablo, no sé, soy imperfecto, soy humano ¿Cómo pueden pronunciar esos tus labios? Si juraron vida eterna junto a mí Soy el diablo, no sé, soy romper ¿Cómo pueden pronunciar BTS? Si juraron vida eterna junto a mí Soy un diablo, no sé, soymale, soy humano ¿Cómo pueden pronunciar esos mis labios? Soy el diablo, no sé, soy Lebensmo